Bueno señores, regresamos el calentón de Herrera, señores, no voy a decir lo que está más pegado Herrera, yo no soy así, yo hago mi trabajo para que a la gente le pueda gustar y apoyamos a los talentos que vienen trabajando durante un tiempo y que no han tenido la facilidad de ir a unos cuantos medios, nosotros nos responsabilizamos siempre en apoyar a estos muchachos. Hoy nos visita un joven emprendedor, un joven que, un soñador, un joven que ha pasado procesos muy difícil y aún así ha seguido trabajando y ha seguido empeñándole en su música. Con un fuerte aplauso, recibimos a Rubí Carmencí. En la palma de Herrera, donde suena la palma, la palma, la palma, la palma. Bienvenido mi hermano Rubí, Rubio Carmencí. Tú sabes que a mí se me ha dado mucho, así que es Rubio Carmencí. Mejor conocido como el zorro. El zorro, sí, vamos para allá ahora, el zorro, el zorro. Mi compañero Nathanael, también ahí con nosotros, y también te acompaña el sicario. RC, antiguo. RC, mi hijo personal, te esperamos por aquí, por el calentón. Más duro en la broma. Pa' quemarte feo, ya tú sabes. Vamos a hablar de proyectos, pero te voy a quemar feo. Rubio, para nosotros me marca un placer. Te voy a decir Rubio, te puedo decir Rubio, ¿no? Claro, líder. Para mí me marca un placer tenerte aquí en el calentón de Herrera. Tú tienes muchas cosas que contarle a la gente de La Palma y al público tuyo que también te ve en las redes sociales. Cuéntame, ¿dónde inicia? Dame un breve resumen, porque si comenzamos a hablar de cuándo tú inicias, no terminamos ahora. Pues dame un resumen corto de tus inicios en la música y después entramos al tema. Ok, líder, primero que nada, gracias a Dios por absolutamente todo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas a la hora que nos estén sintonizando. Ah, espérate, 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 que se me está olvidando, se me está olvidando. Disculpe, mi hijo. Dígalo, líder. Una zorra. Ay, ay, ay. Mi amigo de... ¿Cómo es? ¿Cómo es? Welcome to the Fox. Welcome to the Fox. 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 No, señores, es mi amiga. Un saludo para ella. ¿De dónde está ella? Ella está en Europa. En Europa, en los países europeos. Una mujer trabajadora, una mujer también que con mucha visión y que vino a dar con el zorro aquí. Así que dale zorro. Ella vino a dar oportunidades. Estamos aquí gracias a la empresa Welcome to the Fox. Es el nombre, líder. No se puede... No se coiba cuando diga los nombres. Porque nada más el artista sabe decir su nombre bien. Así como va Rubio Carmesix. Welcome to the Fox. La zorra y el zorro con la Z de los espadones. Te ha dañado la zorra, hostia, vale. Vale. Te ha metido un fuetazo. Vaya tela. Estamos en un pie en Dominicana y otro pie en Europeo. Dale, dale. Mis inicios en la música. Bueno, yo vengo a raíz de eso del 2009. Sí, de allá para acá. Componiendo de jovencito. Pasé un proceso muy duro en la Plaza de la Salud. Duré cuatro años interno. Sí, vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de eso. Sí, sí, sí. Dale. Para no alargarte mucho el cuento, cuando salí de allá, no estábamos en la era tan moderna como estamos hoy en día. No estábamos tan cibernéticos. No, muchachos. Uno iba al centro de internet y allá uno descargaba Fruity Loops y con los audífonos o sin los audífonos, con la bocina del CPU. Sí, uno hacía toda la música ahí. Saliendo de ese centro de internet me topo con Fortuna, la Super F, un compositor reconocido aquí en el país. Y él se fijó un poco en mí y me dijo, ven, vamos a darle. Soy sobrino de Alambrito, un paréntesis. Entonces, cuando Fortuna se tiró en mí. Ah, Alambrito. Sí, el parque interpidió con Alambrito. Oh, qué bonito. Ah, pues el tipo es él. No, pero... Exacto, exacto, exacto. Pero tú llegaste a trabajar con él ahí. Claro, yo canté. Allá yo era Phantom, el amiguito. Oh. Oye, la vaga. Pero vaga, pero vaga, tú no estás engañando, con ese flow, esa vaga. Tú tienes unos años fuertes. No, 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 líder. Lo que pasa es que son etapas de la vida que uno va superando. Allá, cuando jovencito, fue que descubrí que tenía el talento para componer música. Que de todo lo que yo veía en el programa, esa fue mi primera prueba. Dame una canción con todo lo que hay en el programa. A ver si es verdad que tú escribes. Sí. Muchachos, si te la canto que me la hace igualita, eso fue... Escusa, él es muy creador, Rubio Carmencí. Es muy creador y siempre lo veo, siempre para... Antes yo buscando redes, los talentos, que yo le mandaba la invitación del talento, yo le mandé una invitación a él. Y siempre, cada vez que yo entraba ahí, ahí estaba Rubio con un tema nuevo, creamos un video, y siempre estaba creando, creando, creando. Entonces, ahí cuando llega, no sé si fue por ahí que tú conociste a la compañía Welcome to the Fox. Welcome to the Fox. Sí. Dale, dale. Ok. Luego de ahí, de la participación en el programa de Parque Intrépido con Alambrito, que uno fue creciendo, el programa bajó rating, y ya ahí tuvimos que ponernos a hacer música profesional, de adulto, para la calle. Pasa que... Déjame ver, estoy tratando de organizarlo, a ver si me acuerdo exactamente del orden cronológico. En que lo hice. Luego, donde Fortuna, pasé por el estudio de Bluetooth Records, de la mano de Tronix, de Whisting Productions, en Herrera, muy reconocido él. Llegué hasta donde MC Pauta, en Los Mina, pasé por donde sea del Espinosa, en Los Alcarrizos, y ahora que estamos metiendo caña por todos lados, viene la aspirina, está hecho el tema de las féminas, de la mano de KM Polanco, que lo vi por aquí hace un par de días, muy duro, el reconocido, y moviéndome hoy en día, asociándome con R.C. El Sicario, que vamos a meter ese proyecto por toda la esquina. Eso quiere decir que tú no eres una casualidad, que tú has venido trabajando arduamente por muchos años. Dígalo Maduro. Rompiendo y rompiendo, como dice el mundo americano, forzando hasta que llegue el día. Forzando el bingo, así mismo, hasta que llegue el día. Ya, tú decías en tu introducción, un poco de informaciones de lo vivido, decías que duraste un tiempo interno. Cuéntanos esos procesos, ¿por qué duraste interno? ¿Qué te pasaba? ¿Por qué tuviste que parar tu casa cuando entraste interno? Tú no puedes decir, por lo menos un poco de esa experiencia que tuviste. Yes, un poco para resumirte. Cuando terminé el proceso de la quimioterapia, específicamente fue que comencé a hacer música. Pusame, púsame, ¿cómo así quimioterapia? Yes. ¿Con qué, cuál era tu situación? Tu situación, exacto. Para que la gente sepa por qué fue la quimioterapia que te dieron. Yes, nací con un tumor estomacal hereditario. A los seis años me lo diagnosticaron y hubo que meter mano con eso. Duré desde los seis años hasta los once años de vida, en interno, en la Plaza de la Salud. Desde los seis hasta los once. ¿Once años? ¿Tú duraste cuatro años interno? Yes, en la Plaza de la Salud. ¿Pero saliste acá con tu cuarto? ¿Pero saliste en tu infancia? ¡Parto de ella! ¡Ponche, pero ahí, claro, porque tu salud duraste cuatro años y así tú no desmayaste. Tú seguiste, oye, tú eres un joven, tú eres un joven a seguir, porque tú duraste cuatro años interno, señores, con un problema de salud, que podía fallecer, que podía salir con descapacitado, como sea, salir de la clínica. Saliste y una vez comenzaste ese proyecto. Sí, ahí comencé con la música. Comenzaste la música, no desmayaste. No, nada. ¿Qué sentiste tú cuando tú te viste esos cuatro años ahí adentro? ¿Qué es lo que llegaba por tu mente? Lo que es dolor de verdad, porque uno no sabe lo que es una sonda o cuando te dan esos puntos ahí abajo. Tú como niño, tú no lo superas tan rápido. Pero hubo muchas cosas buenas también, líder. En la Plaza de la Salud yo paso por ahí, las enfermeras, los doctores, un amor. Tienes tu panaticada ahí. Sí, te javancito. Óyeme, el mejor paciente, el mejor tratador era yo. Yo no entendía, luego de adulto fue que lo entendí. Pero me daban todo, me llevaban televisión, tenía videojuegos, la mejor comida que yo quisiera. Y fue que pasaron 69 niños diagnosticados con algo muy similar y solo quedamos cuatro. Éramos los cuatro fantásticos. A mí me decían, la antorcha humana, ¿llamas a mí? Y yo iba a la Plaza entera a la Salud corriendo. Entonces, se crecía así, con esa energía. Con esa buena vibra, exacto. Rubio Camerzi, ¿y cómo tú has visto el proceso? Ahora, que tú acabas de decir anteriormente, que cuando tú comenzaste la música, tú tenías que buscar cómo grabar, cómo hacer los temas. Ahora, ¿cómo tú ves la modernidad? ¿Cómo tú ves los talentos de un Herrera? Porque, señores, él es de Herrera. Y él antes de pegarse, los que están pegados, ya él estaba haciendo música. Y él estaba trabajando. Ya estaba trabajando. Se estaba haciendo mucha controversia, se estaba trabajando, o sea, activilizando, participando mucho en todo lo que había por allá en el sector. Señor, te sigo contando de la historia musical, líder. Luego de que paso por donde los productores que ya te mencioné, para no darles muchas largas, comencé a trabajar a lo grande. O sea, trabajar como persona, como adulto. Trabajé, era parqueador, vendí empanada. Lo que porté era un joseador. Sí, un joseador totalmente. O no hace lo mal hecho. Y eso es lo que yo quiero identificar. Que se puede, aunque tú hayas salido de una conducción especial, aunque tú no tengas un ayudo, un recurso grande, ni seas de una familia equipoderosa o una familia que haya agotado sus recursos en ti, tú lo puedes lograr. Oye, ¿cómo fue que pasó? Luego de que me puse a trabajar como adulto a lo grande, para hacer música, hay que buscar muchos recursos, tener una fuerza, un apoyo. No se tenía trabajando. Conocí al Capricornio. Capricornio, sí. No, era ya de Herrera. Sí, el Capri. Amigo de nosotros. Ah, compañero del Capricornio. No, no lo conozco personal, pero es de Herrera, amigo mío. Tú eres de Herrera, hermano mío. Sí. Somos familia. Somos familia, porque vivimos allá mismo. Si él se cae y yo lo voy a mandar juniendo, y lo voy a parar. Compañero, sí. Compañero, amigo mío. De allá, de nuevo. Igual que los muchetores que están trabajando con sus padres, somos hermanos. Nosotros no podemos llegar a ninguna amistad, ni podemos tener ninguna diferencia, porque se ve feo que dos gente de Herrera se saquen. De vida. De vida. Deben de estar unidos todos. Todos los de los minas son todos los de los minas. Los de Herrera son todos los de los minas. De ahí, con Capricornio, fue que ya tú te hiciste más viral. Yes, con el Capricornio. Se fija en mí también, igual que todo el mundo. Y me hace una entrevista. De la entrevista de Capricornio, no fue que yo pude hacer la música, ni lo que estoy haciendo hoy en día, de ahí. Ya tú venías. Ya tú venías trabajando. Lo dice el compañero ahí. Lo puede decir de corazón, al cien, a boca llena, lo puede decir. Resulta que de la entrevista de Capricornio, varias personas sí me vieron. No fue de ahí que logró hacer el proceso, el producto, el trabajo. Ya estaba en comunicación con la zorra, que es la jefa de la empresa donde estoy hoy en día. Le envío la entrevista de donde sale un Capricornio. Ella se fija en mi caso especial, que acabamos de contar ahora. Y de ahí, de lo que ella vio en mí. Tú conoces a la zorra. Fue por redes sociales. Capricornio. No, no fue por Capricornio que la conocí. Pero la entrevista, lo que ella vio en mí, de lo que hay en la entrevista. Tú le debo la carrera a Capricornio. No le debo la carrera a Capricornio. Le debo la carrera a todo el que viene trabajando conmigo y apoyándolo. Todo el que viene trabajando contigo. Le debo a él la presencia, lo que me ayudó. Pero, óyeme, en el momento en el que Capricornio me hizo la entrevista, nadie me quería hacer coro. Como que ya había pasado por mucho tipo de coro, buscando la forma, mucho tipo de trabajo. Muchachos. Ya Julito, que así que me conocen más, no estaba tan de tiempo. Y él fue que me dio ese empujón. Y ya con ese empujón yo pude seguir adelante. Para arriba con todo. Porque tú le comienzas el pacto, le debo su carrera. No, 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 no le de su carrera. Él le debo un agradecimiento por el apoyo, pero no le de su carrera. No totalmente. Él no invertirá, que le debe su carrera a la zorra. Dile, Maduro. Es a la zorra que le debe su carrera. Te hemos visto muy activos en las redes sociales. Veo que ha cambiado el flow. Vemos que está haciendo un poco de cosas en las redes sociales muy llamativas, de que le gustan a los tigres. La zorrería. Sí, la zorrería. La vaina, los panties, la cosa. ¿Cómo fluye eso? ¿Cómo tú te tiras para eso? ¿Cómo? Explícame eso. Ya trabajando en el proyecto musical en el que estoy, DIY Rubio Carmesix, a la manager le da para crear una controversia. Ella me dice, se ve muy poco eso de una mujer que presente dos hombres a la clara. Entonces, yo tengo mi marido y tú eres mi artista. Así que yo voy a hacer la zorra y sus dos maridos. De ahí viene la zorrería. Ella es manager, yo soy su artista, tiene su pareja, su vida hecha para allá. Y yo aquí, lo que ya dije soy. Claro. Lo que ya dije soy. De ahí tú dices, bueno, pero le ha dado resultado a usted en esa parte hacer eso. Está dando el resultado. El canal de YouTube no tiene tantos suscriptores. Está subiendo ahora. Suscríbanse, por favor. Welcome to the Fox. Pero las horas de reproducción están subiendo. Ahí el tema de Púralo, que fue el primer tema que comenzamos a trabajar, ya tiene más de... Vamos para allá. Vamos para allá. Más de 100.000 reproducciones ya tiene el tema de Púralo. Entonces, el tema de Púralo, que yo lo escuché, y una vez te dije, loco, el video quedó y la música quedó. Yo te lo... Le mando a la nota de Boil, no me puedo dejar mentir, que yo decía, loco, es cédico, pero lo decía en estilo puertorriqueño. Estilo puertorrico. Lo de los colores. Lo de los chocados. Exacto. De la imagen. ¿Dónde fue? ¿Quién tuvo esa idea de hacer un video descolorido? ¿Dónde vino de Púralo? ¿Por qué de Púralo? Cuéntanos. En Herrera, ¿por qué? Hay muchos palomos en Herrera que tú se depuras ese, que eso no te da de nada. Hay muchos tigres que te cojan los cuartos. Cuéntame. Dejo que sale el código. Dejaste, el código. Por ahí fue que vino la baile. Se volvió en Herrera totalmente con un compañero de Herrera. Sí, verdad. Y tú puedes ser el nombre de él. Él se llama, sí, claro que sí, J.K.L. El troteado. Ah, J.K.L. El troteado, mi amigo. Claro, un saludo para allá. Ah, que tú hiciste el tema con él. Que fluyó en Lillo haciendo coro. Fluyó ahí. Y le dijo, guay, el de Púralo. Y nos quedamos con el de Púralo para grabarlo. Eso fue que estábamos en una fiesta en Yamasa. Y allá veíamos mujeres muy duras acompañadas de como que de tigre de nada. De tigre de nada. Entonces, guay, de Púralo, que eso está como medio raro ese loco. Y nos quedamos con la idea. Con ese de Púralo existe mucha televisión, te vi muy activo en las redes. Cuéntanos la experiencia de todo ese escenario que tú viste. Bueno, el de Púralo abrió muchas puertas. Se hizo una presentación con el Calentón de Herrera en Las Caobas. También se hizo una presentación con Annette Harmony, una academia de baile en el anfiteatro de Las Caobas. Se lo subieron muchas plataformas. Sí, lo subieron. Digitales duras. Lo subieron varias plataformas digitales. Sí, también se tocó en el Carnaval de Herrera este año. Qué bueno. De Elizabeth Aguilar específicamente. ¿Cómo tuvo ahí la presencia? ¿De Púralo? No me dejaron hacer el show completo, pero la algarabía se hizo. Yo cuando llego pido la bulla y sin duda. La bulla se dio. Muchacho, la bulla. La bulla que no se siente más para arriba. Hasta allá del cielo que se rompían los tímpanos. Sí, sí. Y tú rompiste duro también en la presentación de la tarima de Calentón de Herrera. Fuerte el aplauso. Fue, fue, fue. Yo creo que uno de los temas que sonó ahí fue de Púralo. Que eso se puso y la gente apoyó el tema. El colorido que tú llegaste. ¿Cómo, cómo, cómo te naces? Tú llevas ese estilo de cada canción. Como esa preparación. Yo voy, porque esta canción merece esto. Surge que yo trato de hacer cada, cada canción, yo le hago una línea musical. Por si esa conecta, por si esa conecta, sigo por ahí. Traté de hacer que el tema de Púralo fuera, o sea, que fuera lo que dice para que la gente depure, ya sea la ropa, otra persona, un vehículo, lo que sea, y también para que se divierta. Por eso, si escuchas el tema con mucha atención, tiene un corito Brugal al Stoli. ¡No! Para que la gente se enganche. Tú hiciste, ese disco realmente está muy limpio. Está muy limpio, en verdad. Un tipo, un disco que se puede consumir a cualquier edad, cualquier familia, pueden consumirlo porque realmente está limpio, no tiene nada de mala palabra, ni nada de que compromete, nada. Eso es un disco que está limpio, que realmente se debe seguir trabajando. Yo creo que ese disco debe de seguir trabajando porque tiene mucho, mucha, mucha vibra. Un tema bueno que se puede gozar. Entonces, no debe de bajar ese tema. Cuéntanos los proyectos que vienen ahora, ahora en este 2022 futuro. No se le va a bajar. Me dice el Raw Manager que estamos preparando un media tour para Santiago, en mis horas, en radio, para allá, para encima. Ah, pero espérate, espérate, espérate. ¿La buena está? Sí, se está trabajando, vamos para arriba, no se va a detener. Yo no sabía, está con el sicario, señor sicario, un tipo que tiene mucho contacto. Yo no sé que tú negociaste con la zorra, zorra, atención zorra. Atención zorra. No, la atención. Atención con carmencín. Mira, buen, buen, buen muchacho, yo te felicito que tú he puesto en tus manos, en tu carrera, una persona que conoce de lo que es las entrevistas, los medios, porque ya un tipo que viene trabajando a través de bromas, etcétera, etcétera, el tipo conoce, yo te felicito que hiciste, jugaste el ajedrez bien, ahí. ¿Movió la ficha bien? Sí, movió la ficha bien. Él viene siendo uno de mis mentores también, porque cuando yo comencé, cuando yo salí del proceso, que empecé a conocer estudios musicales, a una de las primeras personas que yo le canté un verso fue al sicario. Porque ahí no estaba la papelera, no había un estudio ahí. Sí, yo cantaba. Sí, yo cantaba, claro. Sí, yo estaba con Kuni. Sí, yo llegué a ser DJ de ellos. ¿También? Entonces, el Kuni salió de la música y tú te quedaste. Estamos haciendo todito la diferencia. Oiga, yo felicito al Kuni, porque realmente los talentos y todo el que tenga un proyecto musical y tú dedicas tanto tiempo, no digo en el caso tuyo, en el caso de ninguno, eso es algo personal, una opinión mía personal que yo entiendo que tiene que respetar, al que no lo entiende, bueno, problema de ellos. Pero Kuni fue una persona que joció mucho en la música, joció mucho en la música, no es que se tiene que detener. Ahora, Kuni dijo, bueno, yo tengo tanto en la música, tengo tanto tiempo, voy a buscar el modo de hacer otra cosa y seguir mi música. Cuando le resultó grabar a la Checha que todavía sigue trabajando, que sigue tirando para adelante, dice, bueno, que yo me estoy buscando tanto, este proyecto que yo creé junto con mi compañero, junto con mi dolor, no sé si tú me entiendes. Claro, buscó un aumento de sobreviviencia. De sobreviviencia, eso que yo quiero, eso que yo he dicho, que algunos talentos que tienen ya un largo tiempo en la música urbana, no que usted se detenga, deja de cantar. Ahora, crea proyectos, cree un fondo de que usted diga, yo te cuento con esto, voy a seguir con esto, si yo, si usted ve que vendiendo carro le va mejor que la música, que ese vendiendo carro. Exacto, porque si usted sigue forzando, 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 y no va a llegar nunca, no es que no va a llegar, es que usted tiene que tener la mente en dos cosas, en proyectos, tres o cuatro proyectos. Hay que estar claro siempre, ¿qué le va a beneficiar a usted? Tiene un plan B siempre. Yo felicito un aplauso para todos, para todos. Esperamos por aquí un gran momento. Rubio, Carlos, cuéntame, dime, ¿qué pasó con Cabello? Dime, nuevo flow, nuevo look, la manager dijo, muestra algo nuevo, dale, sea Saiyajin, sea Ninja, sea como zorro, pero haz algo nuevo, sobresal, brilla. No, pero no, pero no. ¿Tú te harías uno de esos? Yo te haría uno de esos. No, porque si usted ve como, bueno, tú no eres el tinta, dice, te ve como, te lo puedes dejar pasar porque ya tú eres comentarito y cosas, pero si te ven, si te ven, si te ven así, dicen, bueno, cuidado, tú sabes cómo son la gente por aquí que siempre están poniendo. Lo que me decís, cuéntanos, ¿cuánto estás cobrando por show? Cuéntanos de eso. ¿O estás todavía bajito? ¿O estás tirando para adelante? Cuéntanos. Tirando para adelante, totalmente. Tirando para adelante. Claro, para no irme en blanco, pero se están haciendo presentaciones. ¿Qué es lo importante? Que es lo importante, comuníquense con el número de booking para cualquier show o actividad. Allí estaremos sin falta el equipo completo. Atención a los políticos, atención a los familiares, cumpleaños. Promociones del colegio, maybe showers. Este joven tiene temas limpios, temas limpios, que se pueden consumir cualquier escenario. Acto para todo el público. Acto para todo el público. Tienen que estar activos. Pero vamos a entrar que el fuego. Vamos para los barrios, vamos para el teteo, para el calentón, para todo de verdad. Con cuadro, los muchachos, yo siempre te veo en la proyecto, te veo en la calle cuadro, te veo en Guajimía. Como el más bendito, el barrio. nos vemos ahí. Cuéntame, ¿cómo la vibra? Son buenas vibras de verdad, son caretuses, te venden sueños. Se ponen la gomita. Exacto. Se ponen la gomita, son buenas vibras de verdad, los muchachos. Uno se conoce desde antes de hacer música. Ok. Cada quien ha visto el talento que tienen los otros. Por ejemplo, el Geofreco, somos panos de hace mucho. Tengo, amigo, el nuevo gobierno. Tú estás en el nuevo gobierno, tú te vas a subir. Eso queremos, Montano por ahí también. Atención, Geo, atención, Geo, Rubio Camensi. Yeah. Quiere pertenecer al nuevo gobierno. Sí, dale. Tengo par de vídeos, par de colaboraciones con el Geo que hemos hecho que van a ir fluyendo al paso. La musical todavía no se ha dado, pero viene. ¿Cómo tú sientes la pegada de Geo? ¿Tú no sientes alguna... ¿Te sientes bien? Pues contentísimo ese coro. él rompió. Si tiene una careta, pero no, Geo está feo. Él rompió la barrera que no pensábamos ninguno de allá de los herrerianos que íbamos, que se podía romper. Él lo hizo. Y estamos por ahí, él comenzó, llevamos todito por allá. Va Gary Loyal también ahí. Y dime cómo tú te llevas con Imael La Volanta. La Volanta. Un saludo excelente para mí, un chamaco que está trabajando altamente por la música y por la juventud. Imael La Volanta, respeto y cariño de de siempre. También. Está frío, está frío Imael La Volanta aquí. Un saludo a mi hermano Boyón también. Oh, ya, 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 ya. Son míos de verdad, son puros de verdad. También lo conozco desde la infancia de Imael. Le hay un respeto y un cariño inmenso. Si tú le preguntas por Rubio Carmesis y también dice ¡El Rubio ese sí es mío! Se vuelve loco. Imael es buen muchacho, Imael es buen muchacho. Pero síguenos contando, síguenos contando. ¿Te sigo contando sobre el proyecto musical o sobre los muchachos de rara? No, 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 sobre los muchachos de rara. Los muchachos de rara, ok. ¿A quién viene colaboración? ¿Con cuál ellos te identifican? ¿A quién tú le puedes tirar que te coja la llamada de ellos? Se da, o sea, se quiere hacer una colaboración con Cali 8. Somos, tenemos cierta amistad. Somos pana. También una con Bebiaco. Gary Loyal, que es nuestro de nosotros. Gary Loyal, hermano, claro. Me dio participación. A mí a la zorra nos dio participación en un video de Chael. De Chael, sí. Entonces... Con Iván Conley, ¿cómo te llevas? Iván Conley también. Estudiamos juntos. Estábamos juntos con el Crosolla. Yo aquí estoy de los ojos de Chael desde niño siempre. Está puerto. Está muy, muy, muy puerto. Respeto para... El vocero. Son muy atodidos. Son tuyos. ¿Qué viene ahora de Rubio Camensi? ¿Cuál es lo nuevo? ¿Qué proyecto? ¿Qué nuevo? ¿Música nueva? Sencillo. Sí, yo sé. Colaboración. Se están preparando muchos temas. Dijiste anteriormente que está trabajando en una colaboración con Cali 8. Que se está preparando para hacer una colaboración con Cali 8. Se está... Oh, que todavía no han tenido comunicaciones. Sí, tenemos... Ya la tenemos la comunicación. Estamos en el proceso de... de cuadra. Tú tuviste en el video que se hizo en estos días. La tema comenzó en el coro. La tema comenzó en el coro que estaba Cali 8, que estaba Bellacoy. Sequi Vicine. Sequi Vicine. Chelo Chá estaba ahí. Chelo Chá. El patriarca. Chelo Chá. El patriarca. El patriarca. Lo vemos mucho, lo vemos mucho activo a Chelo Chá en Herrera apoyando el tema. Siempre Chelo Chá ha sido buena gente siempre. Desde allá para que hemos hecho fiestas. Ya se mató una educa. El lugar de nacimiento en realidad. Claro. ¿Qué es lo más difícil que tú has visto en la música? Por ejemplo, ya todo este proceso que tú has tenido durante tanto tiempo, ¿qué es lo que tú has visto más difícil? ¿Qué es lo que tú... que es lo que te dijeran vamos a cambiar eso de la música? ¿Qué tú cambiarías de la música urbana? ¿De la música urbana en general o de la que... De la que tú haces, de lo que tú haces. ¿Qué tú cambiarías de la música? Bueno, yo cambiaría esto porque esto no me ha dado pasar por él. Yo cambiaría o que sugiero que le den más oportunidad a nuevos talentos que cuando, por ejemplo, vaya un nuevo talento a su plataforma, por lo menos lo escuchen. Que no sea más el chisme, sino que sea más el talento que tienen, la música que van a transmitir. Que sea más el talento, la música, el proyecto, antes que una controversia, una parándula. Te llevan mil veces, por eso yo estoy muy agradecido y contento con ustedes, Lidl Canetón. Te llevan mil veces por una controversia, por algo viral, que por tu música, por tu talento, que por tu trabajo. Eso sí quisiera sugerir, aportar. Yo no sé si tendría que cambiarle porque la música hoy en día va de aquí para más para allá. Hablando de corrupción, toma el ejemplo de Tokicha, de 37, no cantan limpio, pero son los que más están sonando. Son los que están en las bámparas. Están en las bámparas. Les vamos a dar Aspirina ahora. Aspirina. Por arriba, por abajo, por la izquierda y la derecha. Aspirina. Esos son los próximos que vienen. Aspirina. Aspirina, Aspirina con Rubio Camensi, señores. En la palma de Jera. Rubio Camensi, algo que no sabemos de ti. Algo que tú no puedes decir. Mira, yo soy así, yo soy así, porque a veces... Exacto. Tú andas a veces, tú andas a él y te a veces. O tú eres un tipo que está atento. O siempre sale y te va por él mismo. Pero, o sea, una gente no entiende eso para que la gente sepa que tú siempre vives a ti. Un poco de mí. Sí, sí, sí. Soy muy depurador. Combina con el tema, depúralo. Depúralo. Sí, me gusta estar pendiente de todo, al tanto de cada quien. Mi felicidad, líder, es que mi alrededor esté feliz. Si todos los que están cerca de mí están contentos, ya, yo estoy emprendido. Buena vibra y energía natural, para decirlo así, orgánica, natural. Señores, Rubio Camensi, joven emprendedor de Las Palmas de Herrera, joven con mucho deseo de superación y qué bueno que la gente de Herrera debe, debe más apoyar a estos muchachos. Consumir, es la palabra, consumir lo nuestro, consumir lo de Herrera es grandísimo. Ya tenemos casi más de 900, casi un millón de gente vive en Herrera porque no lo sabían. Herrera creció grande, grandemente. Una gran población. Una gran población. si consumimos, te pueden consumir por lo menos 500 mil. Se pega. Se pega. Porque todo el mundo puede seguir Pile Canales, si quieres. Claro, se pega. Lo mismo. No, yo estoy sigo, no, todo el mundo puede, yo puedo seguir a 20 mil gente de Herrera y eso no me va a pesar. Le vas a decir, yo no, señores, le vas a aportar. Tienen, 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 señores, tienen, señores, que apoyar a este muchacho que viene oceando, que viene con proceso y todavía sigue, sigue. Entonces tenemos que dar la oportunidad que ustedes que están en su casa, el vecino, no esperar que se pegue para apoyarlo, apóyelo ahora. Apóyelo ahora, ayúdelo a la pegada. A la pegada ahora, porque si usted se pega, usted va a poner a cuatro o cinco gente a trabajar en el barrio. Esa es la actitud. ¿Me entiendes? Y van a estar trabajando y van a estar picando por ti. Cuatro o cinco y tú llegas contento en el barrio de un colmado y el del colmado va a picar de ti que tú vas a llegar y tú vas a dar la cerveza y el colmado lo va a vender. El de la fritura va a vender. El de la porquería va a pelar. Porque tú vas a llegar. Va a llamar la atención a donde quiera el elito. No, y que va a ser, que va a ser un tipo que como va a tener un par de pesos y él que es gustoso, le da un traguito, le da un traguito, le da un traguito y si él tiene el pire cuarto, tú no comes y tú ven, toma, come, normal. Porque la gente, lo que pasa es el problema es que hay muchas personas en el barrio que no les gusta apoyar, no confían. Entonces cuando viene el elito, ah, que él es malo. Por eso que yo saco ahí aceitoso. Aceitoso. Sí, porque que lo ven bien montado, ah, no, que ya él está, no, yo está fajado. Nadie creyó en él y él sigue fajado. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? En vez de criticar, vamos a apoyar el loco, que con el loco, señores, para que ustedes sepan, llevo a ser un nuevo artista internacional de Herrera, del barrio, de verdad. De London Ground. London Ground. Aplicándola. Verdad, porque que chamaquito está trabajando. Yo no le quito mérito a los otros, todos están trabajando. Mismo Cali, que en estos momentos le reconocen la página ya, verificado. Ya hay ácido. ¿Ya también se ha verificado? No lo han verificado, pero está trabajando. Sí, sabemos. Pero oíde, ok, ya por lo menos tenemos dos artistas de Herrera, porque tenemos varios artistas. Cali está verificado ya. Sí, te digo. Lo que pasa es, oye, para que tú me entiendas, pero para que tú me entiendas lo que quiero decir con esto, con los dos talentos que están verificados, que es Llevo y Cali 8. Eso le abre la puerta a todos ustedes. Sí. Como talento, como gobernador de la música urbana. ¿Por qué? Porque tenemos al alfa, tenemos representando a Chelo Cha, pero ¿qué pasa? Ellos están en un nivel que no van a bajar para el patio, no van a bajar para el fogueo, porque ya el nivel que tienen no se lo permite. Exacto. Porque están en un nivel tan grande, tienen muchas cosas en la mente, tienen muchos compromisos que no van a bajar el patio. Llevo Freco, sí, Cali 8, sí, y los que vienen pegándose que se van a pegar, van a estar en el patio. Claro, apoyo mutuamente. Apoyo, entonces esos son los tigres que están haciendo que Herrera siga en la pegada, porque ya tenemos dos pegados del barrio, ahorita viene tú, son cuatro, son tres, casi tres, viene el otro, son cinco, no, todos están trabajando, todos están trabajando, todos están trabajando. Albert Laleu, el Fical, el Fical, también, mucha gente, mucha gente, hoy no hemos cobrado a la payola, pero sí, mucha gente está trabajando. Hola. Muchas gracias. Bueno, señores, para nosotros más que un placer que Rubio, cambie, esté aquí en el calentón de Herrera. Pero antes de despedirnos, Rubio Cambie, nosotros queremos que nos des tus redes sociales, un consejo a la juventud, un llamado, quien te quise un llamado, si la coja está bien, la coja está bien, lo que tú quieres decir en tu despedida. Así que dale. Ok, lo vamos a comenzar con rap de barrio, diccionario, callejero, manin, sin en caretano, ven, conóceme primero, si va a hablar de mis ojeras, piensa muy bien cómo hacerlo, solo conoce la mancha, el que frega el caldero, aquí en el bajo mundo, lo que suene Capricornio, Calentón Herrera, la zorra y el zorro, si no te ha plantado en 30, no sabes de insomnio, despachando la grasa que se cocinaba en el horno, lo que eran soniditas, hoy son los youtubers, la que eran bailarina, instagramer o tiktoker, el que no se preparó trabaja para Uber, o haciendo la diligencia pa' pegarse a los fuckers, rapeando como el lápiz en los tiempos de la chopper, más puro y amargo que químico, ligado con foter, todavía no estoy pegado, pero no te equivoques, si a tu un viralata se pega y no hay quien lo tope, va. Oh, qué fue, rubio, en las redes sociales, rubio, raya bajo, carme six, termina en x, arroba welcome to the fox, arroba la zorra y el zorro, suscríbanse al canal de YouTube, síganos, increíblemente, incondicionalmente agradecido con el calentón de Herrera por la oportunidad, por, por, un consejo a la juventud, un consejo a la juventud, no se detengan, persigan sus sueños, Raudi, el menor del Saoco, te payolíe, que es el doble bo, pero él es artista, él no es solamente un doble bo, hay muchos menores que vienen en la ola también a montarse, no se detengan, sigan persiguiendo sus sueños, trabajando para lo que quieren, ahorren, no malgasten su dinero, pero clave en su cuarto y luego inviértanlo. Así es, bueno señores, las palabras de Rubio Camensí, gracias por venir al calentón nuevamente, gracias a mi compañero Natanael, que estará, todos los jueves con nosotros, también al sicario que está ahí, y también al mate, que está con la lucha con nosotros, así que, transmitiendo por los tres radios, nos vemos el martes nuevamente, así que hasta mañana. Aspirina, 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 aspirina. Gracias por ver el video.